Entre mentira y mentira Mi vida se consumía Era un esclavo del vicio y del mal Mi vida ya no valía Mis esperanzas fundaba En falsedades muy vanas Y yo creía que iba muy bien Pero mi alma lloraba Pero Jesús en su inmensa bondad Quiso mi alma salvar Y hoy puedo testificar que en su amor Soy un hombre muy feliz La vida es como una rosa Muere joven siendo hermosa Sería muy triste verte crecer Sin Jesucristo en tu vida Hoy sus manos extendidas Te brindan su paz divina En sus brazos no tengas temor Él quiere darte la vida Pero Jesús en su inmensa bondad Quiso mi alma salvar Y hoy puedo testificar que en su amor Soy un hombre muy feliz Pero Jesús en su inmensa bondad Pero Jesús en su inmensa bondad Quiso mi alma salvar Y hoy puedo testificar que en su amor Soy un hombre muy feliz Jesús en su inmensa bondad Y hoy puedo testificar que en su amor